what's up youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal esta vez de Geometry Dash 2.1 que únicamente me han pidido muchas cosas muchos comentarios ya llegamos a 13 suscriptores y quiero darles gracias a todos mis suscriptores que se han suscrito a mi canal o sea mi canal realmente es inevitable o sea realmente inevitable que no nunca ha hecho vídeo o sea tengo que ser un vídeo rápido porque ya tengo que irme tengo que este para cortar mi pelo porque lunes este lunes voy a ir a la escuela a la high school a la high school para que no pierdan más tiempo ya dije en el directo de instagram en instagram le dije que el fin de semana viernes sábado y domingo voy a grabar no lunes toda la semana no porque voy a la high school y no me da tiempo así que tal vez fin de semana porque viernes sábado y domingo y quedamos quedado que en instagram en instagram lo quedé pensando que lo quedé pensando en este nuestras emociones ok en un caso vamos a improvisar de tal manera que si únicamente es nada así así que vamos con el siguiente vamos a meternos en este clave o algo así metemos a los archivos ahí está y estamos ya en tour of every 3 es un es un marca heart pero creo que este es un demon o sea es un demon o sea demon que es un demon o sea demon o sea no demon normal o sea demon azul con cuernillos chiquitos y el demon streak es el cuernote más grande de mejor creo que parece esto porque tiene como creo que tiene 40 o chiquitos así que vamos a darle aquí clic ahí está y le ponemos como play o algo así y bueno comenzamos a jugar en esta manera pues vamos a checar el cual tiene este hice 5 saltos 68% modo práctica pero o sea no he hecho una moda práctica y si se siente es muy importante que decir así que le ponemos ok aquí y empezaremos a jugar a jugar se ha dicho ok lo que vamos a hacer es o sea vamos a hacer el modo práctica no únicamente es que vamos a hacer es realmente como porque es un importante o sea es muy importante que tienes una con pero son dos la conis que realmente o sea o sea vamos por aquí saltemos por acá hay un ovni ay Dios mío como me cae mal que me pongan esos o sea o sea o sea que él no sé qué le pasa a mi talbeta pero no importa no pasa nada hay fallamos otra vez fallamos una falla van una falla van dos intentos y lo que quería preguntar es de donde salió esto o sea o sea importantemente no realmente diría wow porque no es un vídeo de demon auto o sea hago un vídeo auto o sea es un automático o sea un demonio automático o sea los demons y realmente 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 si me gustó o sea me gusta o sea me gusta aquí o sea los los continentes algo así pero única cosa lo que hay es más importante que realmente realmente hay algo que pasamos con los cuadros aquí la flechita aquí ya dije que ahí perdía todo acá pasamos por este lado vamos por ese lado por acá por acá muy bien ya pasamos a la final y pulsamos este va a ser el bueno muy bueno así que no tal manera es que decir o sea que quiere decir oh my god wow 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 o sea oh my god arriba abajo vamos vamos a ir acá hasta la final y y luego vamos ahí vamos con la robótica con el cuadrito y ahí está firme o el fin 3 o sea muy importante así que modo práctica completada así que vamos con el 3 ahí vamos a ver lo voy a explicar todo a ver vamos saltamos por aquí ya vamos al principio eeeh me han hecho un par de edad que hay muchas realidades pero lo que vamos a hacer es saltar por aquí muy bien y y salta por aquí ahí está salta ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está muy bien a ver vamos a ver al alcohol Ok, vamos a ver aquí Vamos, ahora sí Vamos Oh my god, es que no me lo creo O sea, no me lo creo, o sea Después pierdo O sea, nunca he importado así Pero bueno, no importa A ver, muy bien Es que duele mucho la mano Porque si le das click aquí Muy demasiado, te duele la mano O sea O sea, te da Influencia, o sea O sea, no realmente lo que hay Pero únicamente Única cosa Es importante O sea ¿Cómo? Vamos, ahí Vamos, chavales Ahí llega Vamos 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 ahí Vamos ahí Vamos a ver muy bien Muy bien que estamos habiendo También a la lluvia Pasando la lluvia Es que está muy fácil Está muy fácil O sea O sea O sea, está muy fácil O sea, está muy difícil O sea Te va a dar otro rato O sea No No hay más ratos que hay O sea Muy importante O sea Vamos con el I don't know O sea I don't know O sea Como en Jimmy Trish Es como 15 O sea 68% O sea 68 68% Muy bien Muy bien Muy bien Tú ganas Pincho Pero cuando yo te gane Vas a sufrir más Pincho Vamos aquí Nuevo Ah ¿Ese es nuevo? O sea No hay un O sea Tal vez Vamos Ahí creo que perdí Vamos Vamos aquí Ok 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 Vamos aquí Bueno O sea Muy importante O sea Muy importante Que decir Es que No sé Es como No sé Pero bueno Chicos No se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen No me saludo 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 Hasta aquí Llegó el video De hoy Y dale un like Si te ha gustado Y suscríbete a mi canal Y comenta tus comentarios Y comparte ese video Si te ha gustado Y comenta tus comentarios Para subir más videos En este canal Ok Así que Muchas gracias Yo soy Valtier Dash Gamer Y nos vemos Hasta la próxima Y tal vez Fear of everything 3 Voy a ir Voy a venir por ti Te voy a ganar Fear of everything 3 O sea Fear of everything 3 En la segunda parte ¿Estás preparado? Nos vemos Nos vemos Porque vamos a pasar Fear of everything 3 Del mismo Bueno Aunque yo lo borré Soy un torpe Pero no importa Lo puedo generarlo Ok Nos vemos Hasta la próxima Chao Vá MAN Vídeo Tive Tive Há Tive